De nuevo Team Mua Puga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brothers. No olvides suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas geniales. Y llegó el día de la ruleta de tiaras. Y bueno, las recompensas posibles son como las otras legendarias de 45 a 75 con 99% demonios y al premio del bote, solo de 300 a 1000 con 1%. No es una ruleta súper genial, pero si la quieren tener, deben de girarla por lo menos una vez. Así que vamos a intentarlo. Esperemos tener suerte, imagínense que nos toque un bote. Sería muy feliz, pero es muy raro que te toquen esta, la verdad. Con 1% es muy difícil. Genki, dama del bote, Tim Mua Puga, concentra en el poder del Omega Chungus. Por favor, están listos Team, tengo nervios, tengo nervios. ¡Vamos! ¿Cuántas? 46. F. Bueno. Ese tiro, ese primer tiro que hicimos es, creo, el único necesario. Porque ya después lo vamos a poder completar con lo de las campañas. Aunque no sé cuántos días quedan de estas, de las pruebas de Sherwood. Según yo, solo queda uno. Si aquí dice, las pruebas de Sherwood, completa esta campaña para realizar misiones de evento diarias. Las pruebas de Sherwood se reiniciarán cada día durante los cuatro primeros días del evento. Solo los cuatro. Entonces, cuando estén viendo este video, será el último día de Sherwood. Sherwood para las 35 piezas más. Y aparte, por ejemplo, en estas misiones de evento, bueno, ya lo completé. En las misiones de evento diarias te van a dar para girar otra ruleta. O sea, normalmente nos daban los materiales necesarios para girar la ruleta legendaria, que en este caso es la ruleta de Tiara. Entonces, tendríamos mínimo otras 45 piezas. Súper bien, ¿no? Por lo menos para desbloquear a esta nueva personaje. Así que es eso. Y bueno, en eventos tenemos los intercambios que se deben hacer igual para más piezas, para ir a la segura. Así que vamos a ver si nos toca un botezón o más piezas del Piolín Scarlet. ¡Un vale de oro! Esa sí estuvo buena, ¿eh? Esa sí estuvo buena. Nos tocó de todo. Piezas y todo. En esta no tanto. La anterior sí estuvo bastante bien. ¡Vamos! Por favor, algo bueno. Nada. Más piezas de Piolín Scarlet, por favor. ¿Quién? Piolín Scarlet. Ok, chucho de hierro, demonios. Bueno, está bien. Ok, tenemos esta y de los materiales regionales. No la había completado, en serio. Ok, tenemos más capitas. Bien, estas sí están buenas igual. Vamos, vamos. Que me toca el bote en esta. Que me toca el bote en esta, Timogabuga. Por favor. Maldita sea. Y bueno, ya también se acaba este pase de combate. Tenemos unas cuantas ruletas más. Así que, a ver qué nos toca. Tenemos de 50 a 300. Es verdad, esta es una legendaria pase de combate. Dan más piecitas por acá. El bote de 600 a 1500 con 4% no está mal. Vamos, son las últimas de materia. Ay, asquerosos. ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué siempre nos hacen eso? Vamos, por favor. No me toca nada más que el mínimo. En serio. Es el último. Está de nervios esto. Ay, chucho. Los odio tanto. A ver, ¿qué nos dan acá? 25 piezas más. Bien. También es verdad lo de los intercambios. Y bueno, eso fue lo de las ruletas. Pero acá, como pueden ver, tenemos un leak súper genialoso. Un nuevo Kike. Pero, chéquense esto. Para los forajidos. Es un personaje legendario. Un atacante legendario del desierto. Para los forajidos. Tiene su especial. Que literal no tiene los datos. Por lo menos a mí no me aparecen hasta ahorita los datos. Ni siquiera sus habilidades. Solo tiene el de la pasiva. De que este personaje causa más daño que a los enemigos con burla. Y ya, literal, no tiene los detalles hasta ahorita. Pero es algo importante. Porque los forajidos que estaban tan olvidados. Van a volver a tener relevancia en el juego. Eso espero yo, la verdad. Porque muchos queríamos al George. Era de nuestros favoritos. La verdad, yo me incluyo. Estaba muy genial el diseño. Pero, como pasó con los hombres alegres. Los dejaron del lado. Y pues con este nuevo Kike legendario. Que parece al principio como que lo vi. Y dije, ay, es como un mago o algo así. Pero no, es un vaquerito. Un forajido. Ahí está. No se confundan. Pues la verdad, espero que cuando lo agreguen. Si vuelva a la meta. Los forajidos. Estará genial. Porque imagínense. Volvemos como a los inicios del juego. Que estaba el Lucas Hood. También el George forajido. Eso va a estar muy, muy cool. Y bueno, para los que no se acordaban de ellos. Estos son los forajidos disponibles. Los que a mí me gustaría ver en el equipo. Sería obviamente al Sam original. Al George forajido. Y pues entre estos, la verdad, no sé. Si podrían cambiar. Podrían agregar otro forajido extra. Que yo creo que es lo que van a hacer. Van a permanecer dos de estos, supongo. Y van a agregar dos nuevos. No sé. Si no, tendrían que agregar otro. Y la verdad, el que más queda de todos estos. Podría ser el Roba Queso. O este Silvestre forajido. Pero es un excepcional. Así que se puede ir descartando. Son excepcionales. Así que no. Literal, solo quedaría chance el Roba Queso. Como el apoyo todavía. Acá tenemos al Defensor. Tenemos un atacante. Entonces tenemos también al atacante legendario. Que sería el nuevo Quique. Podría ser este, literal. Estos tres que estamos acá viendo. Podrían ser esos junto al nuevo Quique. El equipo ya con sus reworks. Cuando llegue el momento. No lo sé. No sé cuándo vaya a llegar ese día. Pero va a estar muy cool. Es un equipo que vamos a poder tener potente. La mayoría de nosotros. Porque estos personajes. Ya por lo menos los tendríamos fuertes. Vean. Tenía hiperolvidado al Roba Queso. Y bueno. De los antihéroes. Este ya casi se va a las 7.7. Aún falta. Aún falta. Maldita sea. Y de materia oscura. No termino el pase. Qué flojo soy. Siempre me pasa. Pero bueno. Ahí está. Y pues lo que queda. Que yo creo que será en el siguiente video. Ya será las pruebas de Sherwood. Día 4. Y la forajida alegre. Lo que sigue también. O sea. Más ruletas de ella. Espero que me vaya mucho mejor. Ojalá unas cuantas piezas más. Quería subirla. Pero no tengo suerte. Demonios. Pero bueno. Hasta aquí el pequeño video de hoy. Timo Abuga. Su like. Su comentario. El que estén suscritos. Y acá viendo los videos hasta el final. Es lo que me ayuda mucho mucho más. Nos vemos en el siguiente entonces. Bip bip. Bip 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 Gracias.